Instagram arroba y hoy Jennifer López es hoy por hoy una de las figuras más influyentes del espectáculo. A lo largo de su carrera artística, ha demostrado que gracias a su ímpetu y fortaleza, ha logrado posicionarse como una de las mujeres reconocidas y admiradas alrededor del mundo no sólo por su inigualable talento, sino también por su belleza. A sus 49 años, la diva luce una escultural figura misma que ha logrado a base de una alimentación sana en combinación con algunos entrenamientos físicos. Claro está que para obtener resultados, se debe ser constante y muy disciplinado y J.L.O. parece seguir este método al pie de la letra. Muy enérgica y en compañía de su pareja Alex Rodríguez, la intérprete de origen boricua dio a conocer a todos sus seguidores cuáles son algunas de sus rutinas de ejercicio para mantener esa figura de infarto que la caracteriza. Lee también, Kim Kardashian y su nuevo look del que todo mundo habla hemos visto en muchas ocasiones que la cantante comparte imágenes durante sus entrenamientos pero nunca antes nos había mostrado cuáles eran estos exactamente. Finalmente nos ha revelado su gran secreto para lograr esa flamante silueta, en el video podemos ver con lujo de detalle cuáles son los ejercicios específicos para tonificar sus brazos, abdomen, piernas y mantener esa estilizada figura. Lee también, Príncipe Harry habla por primera vez de... Camilla Parker y dijo lo inesperado sin duda alguna, Jennifer es una clara muestra de que cuando se quiere, se puede y la edad no es impedimento para conseguir la figura de nuestros sueños, basta con proponernos y tomar las cosas en serio. Porque de que se puede, se puede, no lo crees, compruébalo con tus propios ojos, aquí los entrenamientos de J.L.O. Jennifer López rutinas de ejercicio Cuáles son los entrenamientos de J.L.O. rutinas de ejercicio de las famosas Alex Rodríguez